Vamos a derivar la función 3x sexta menos 2x cuarta elevado a la cuarta V tenemos una expresión elevada a un exponente, es decir una v elevado a la n Entonces hay que usar esta fórmula, v elevado a la n Ponemos nuestra v que sería 3x sexta menos 2x cuarta como vemos aquí N pues sería 4 y la derivada de esto pues va a ser muy fácil simplemente hay que poner 3 Derivar x sexta que es 6x quinta Recordando que para derivar x sexta se baja el 6 y al 6 le restamos 1 con lo que queda 5 Ahora el menos 2 se pasa y x cuarta se hace lo mismo que x sexta sería 4x cúbica la derivada Hacemos las multiplicaciones 3 por 6 da 18 y 2 por 4 da 8 Esta sería la derivada de b Una vez que ya tenemos la derivada de b Ahora sí podemos utilizar nuestra fórmula Escribir la n que es un 4 La v elevado a la n menos 1 que va a ser n menos 1 va a ser un 3 Entonces va a quedar 3x sexta menos 2x cuarta elevado a la 3 Por la derivada que es 18x quinta menos 8x cúbica Aquí podemos multiplicar este 4 con este 18 y este 4 con este 8 pero no podemos multiplicar este 4 con esta expresión de aquí Ya que esta expresión de aquí está elevada a un exponente Siempre que una expresión está elevada a un exponente Primero hay que desarrollarla Para después puede multiplicarla, pero aquí no hay necesidad de hacer ese desarrollo Simplemente vamos a multiplicar el 4 con todo lo que está de este lado que no tiene exponente Con lo que nos quedaría de esta forma 4 por 18 da 72 y 4 por 8 da 32 Y este de aquí simplemente lo pasamos con todo y su exponente No hay necesidad de desarrollarlo Y esta sería finalmente la derivada de nuestra función inicial Pero si nos quedarnos conского